¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo va gente? Espero que estén bien. No estamos en stream, pero vamos a grabar igual. Vamos a reaccionar a la historia detrás del corrido de Chalito, que lo estuvieron pidiendo ahí en los comentarios, así que vamos a ver qué onda. Este famoso corrido de calibre 50 es de la autoría de Edén Muñoz, y se estrenó el 4 de julio de 2019 como parte de los temas que integraron el álbum Simplemente Gracias. El corrido nos cuenta las circunstancias en las que perdió la vida a su protagonista, y al puro estilo sinaloense nos cuenta también su estilo de vida. Sin más que añadir, comencemos con la letra. Primero que nada te presentaré al protagonista de... ¡No! ¡Refachero, Chalito! Esta historia, Gonzalo Octavio Araujo Sazueta, mejor conocido como Chalito, quien según lo que nos cuenta el corrido, tenía 21 años de edad, cuando falleció en medio de un enfrentamiento derivado de un operativo de la marina, cuyo objetivo era detener a su jefe directo. Del cual hablaremos más adelante. Ahora bien, a pesar de que el corrido nos dice que tenía 21 años, hasta hace poco se confirmó que en realidad tenía 20 años y 5 meses. De esta y otras discrepancias en el corrido y la historia real, hablaremos conforme vayamos avanzando en la letra. En México a los juegos pirotécnicos como pequeños petardos se les denomina cuetes, y según lo que narra la historia, Chalito acostumbraba a hacer detonar dichos artefactos en sus travesuras de pequeño. Yo una vuelta, voy a tirar este comentario, creo que fue mi papá, mi padrastro, no sé quién había sido, explotó, o mi hermanastro creo, explotó un, sí mi hermanastro fue, había caracoles en la pared y le metió un chasquibún o algo así y explotó el caracol. Este es una gran frase, pues en varias regiones de México también se les denomina cuetes a las armas de fuego. Otro de los apodos con el que se le conocía a Chalito, era el terror de Culiacán. Este apodo lo tenía bien merecido según cuentan algunos comentarios publicados en videos que tratan acerca de la historia de Chalito. Recordemos que la ciudad de Culiacán es la capital del estado de Sinaloa. En la zona norte del país, a los fusiles de asalto AR-15 se les conoce también como Chanates. Chanates, ok, eso lo sabía. Así como lo escuchas, el jefe directo de Chalito fue ni más ni menos que el señor Arturo Beltrán. Después de que el barba lo invitara a unirse a su organización, Chalito se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza. Tan es así que perdieron la vida el mismo día y en el mismo lugar. Las circunstancias te las platicaré más adelante. En esta parte queda la duda, ¿al estilo de cuál hombre? Bueno, déjame comentarte que esta parte de la letra hace referencia a un famoso corrido de los canelos de Durango, titulado Vida Mafiosa, el cual comienza de la siguiente manera. Y si te preguntas por qué se hace referencia a este corrido, debes tener en cuenta que Vida Mafiosa es un corrido dedicado al padre de Chalito. Ah, estaría bueno para reaccionarlo ese, ya que es el padre. Del cual te hablaré a continuación. Por si no lo sabías, nuestro protagonista era hijo del señor Gonzalo Araujo Payán, mejor conocido como el Chalo Araujo. Por eso la frase, cuando lo traes en la sangre. Claro, cuando viene el Chá de, cuando lo heredás, sí, se entiende. La comunicación constante era un asunto de alta importancia, esto para mantener la seguridad de las actividades de su organización. Y por cierto, volviendo a los comentarios de otras personas que tienen alguna anécdota sobre Chalito, aprovecho para contarte que hubo un comentario en especial que me llamó mucho la atención. Lo publicó un usuario de nombre Carlito Sandoval. En él, narra lo siguiente. Les platico algo que me pasó con Chalito unos dos años antes de su muerte. Yo llegué a un oxo en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán. Como a las ocho de la noche me bajé de mi bus y agarré una coca y unas chucherías. Cuando de repente los trabajadores del negocio me dijeron, ahí viene el Chalito. Entraron él y como cinco plebes más, bien armados por supuesto. Y al llegar a Cajas me dijo, viejo váyase con lo que lleva, yo se lo pagaré. No sea que se haga un pedo aquí. Y yo patas pa' qué las quiero. Fue una anécdota que tendré pa' contar. Que en paz descanse el compito. Según lo que relata Sandoval, Chalito tuvo un acto de generosidad y empatía por él, protegiéndolo de cualquier evento inoportuno que pudiera suscitarse dada su presencia y la de sus hombres. Otra frase 100% sinaloense. Vivir la vida resia hace referencia al estilo de vida que llevan los jóvenes integrantes de organizaciones en las que se juegan la vida día con día. A muchos como a Chalito, citando a Edel Muñoz, les tocó la mala suerte y su historia terminó rápido. Resia, yo no sé que era algo bueno, tipo, viví la vida al tope, digamos, ¿no? Entonces resia es como algo malo, ¿no? Antes de seguir con esta parte de la letra, te recomiendo que vayas a ver el video de la historia detrás del corrido de Don Arturo. Ya que es de suma importancia que conozcas la forma en la que sucedieron los acontecimientos narrados a continuación. Esto para que puedas entender mejor el corrido. El link estará en la descripción. Si es que ya lo viste, ahora sí, continuemos. O sea, me voy a spoilear, por así decirlo. Bueno, murió muy joven, pero bueno, lo que se hereda o lo que se lleva en la sangre es importante hoy en día. Y más cuando estás en un cártel o sos un sicario o lo que sea. Está muy como predeterminado, predestinado. Así que nada, me gustó haber reaccionado a la historia detrás del corrido. Me re gusta este tipo de contenido porque es divertido para ir conociendo las letras, ¿no? Porque uno capaz, no lo sabe, yo no sé mucha jerga mexicana o no sé cómo le dicen a diferente tipo de arma. Y está bueno conocer un poco y entender el por qué esa letra, ese corrido, esa canción. Así que nada, espero que les haya gustado la reacción. Me dejan en los comentarios a qué quieren que reaccionen. Si quieren que reaccione a Calibre 50 Don Arturo, me lo dicen también. No se olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la que viene. Besitos.